Música Dijo que era traficante que andaba buscando un socio Que el tenia muy buena merca y estaba para hacer negocio Así llego a la frontera y cerca de Vallehermoso Música Cuando se echa una mentira o que se come un pescado Hay que mirar las espinas y tener mucho cuidado Por no hacer caso a este dicho a muchos los han matado Todo aquel que vende hierba y no tiene hierbería Pone a pensar a la gente, también a la policía Es normal que se pregunten de donde la sacaría Música Comándose una cerveza muy alegre se veía Música Con alguien cerró un negocio en que muy rico se haría Porque sabía que aquel trato él nunca lo cumpliría Música Música El chiste de ser torero es aguantar las jornadas Como el hombre no cumplió un día por la madrugada Lo hallaron hecho pedazos Tenía la boca quemada Música Ya con esta me despido Ya cumplí con mi misión Música La moraleja está clara Hay que aprender la lección Que por un piquete de ojos cualquiera se va al panteón Música 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 Música